Hola, mi nombre es Federico Pianelli, tengo 21 años, peso 58 kilos y mido unos 72. A los 14 años inicié mi carrera en el motociclismo en la categoría 110 escuela. Luego ascendí a la categoría moto 3, que es donde estoy corriendo hoy actualmente. Ingresé a la escuela de Argentina Race Team con el fin de capacitarme más como piloto. Y bueno, en esta oportunidad quiero agradecerle a Cachi Cusanelli por la ayuda que nos da a todos mis compañeros y a Chicho Lorenzo.